Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas nada bien. Oh, ven, querida, no me has sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad. Una canción grandiosa del gran cantante de México, Juan Gabriel, que ha dejado sus memorias grandiosas. Esta canción habla de usted, comenta por aquí. ¡Gracias!